Tienes veras sincero, estás juzgando ya con el plomb No, pues yo no voy a competir, les parto el placho ¿Qué me ha tomado hacer esto? Esto no me ha tomado bien Yo no llevo 10 minutos jodando esto Llevas 20 ¿Dónde empezaste el número? Ahora mismo Ahora tú tienes un sistema de producción Tú tienes un sistema de producción ahí Papi, tú estás tirando fotos para allá No hay uno A ver si no es eso Thank you Perdona, eso fue the Harry Potter stick, man That was the magic wand, what are you talking about? I did a magic wand Talking about the Harry Potter world The Harry Potter world Look at that shit From Wizard of... Hey, hey, based in the Wizard of World, man Zumba, look at that Zumba Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey man I got all the hands I told you, I'm nigga Stop playing with your head Bienvenido una vez más a este de tu podcast Número uno Medicados hablando Cero emoción, cero emoción en los controles Cero emoción, no hay emoción en los controles Nada, nada, ni uno escucha Ni una trompetita Nada, nada Sube el dedo, cabrón, y aquí lo puedes escuchar Papi, no, no, tranquilo, tranquilo Vamos a seguir, aquí estamos hoy celebrando el 420 Special Yo no sé si hacer la trompetita Pero, 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 hoy es 420 Hoy también cumpleaños mi tío, papi Ay, cumpleaños, aquí, cumpleaños, es cumpleaños Escucha, escucha Aquí mismito, muñeta Yo, ¿es una nueva vela? Papi, no, tiene los... No, tú audífonos, llegaste el volumen de tu audífono A todo tren Pero también, seguimos, seguimos No nos vamos a quitar este... Estamos celebrando el 420 Papi, tenemos casa llena Hoy tenemos casa llena Uy, ey, ey, pero me bajaste mucho el volumen de aquí Ahí está Producción, ahora, ahora que arrancamos el podcast ¿Qué producción empezó a organizar el de él? Es porque hay una presencia aquí que lo tiene cagado No vamos a decir quién es No vamos a decir quién es Mi trabajo está... Está en la línea mi trabajo hoy Papi, tú no llevas aquí mucho tiempo Si te votamos, you can't collect unemployment Exacto, no, no I don't get the stimulus I don't get the stimulus Nah, nigga Obama's out the White House, you heard? No cualifica, no cualifica pa' nada Vamos a presentar a los que están aquí Como siempre, a mi derecha Que ya jankó, ya está haciendo trampa El pirata de pan y... Ya está haciendo trampa ¿No se pueden falar todavía? No, pero ya, vete Tenemos ahora mismo una competencia en el rolar Todavía no es pesada, pero... Ay, yo pensé que ya empezó Ya el pirata empezó Ya empezamos, empezamos en el rolar Tienen 10 minutitos 10 minutitos para... No, no, tranquilo Ustedes tienen como media hora Para confesionar su obra de arte Van a ser evaluadas Este... Oye, pero que tienen que hacer un osito No, pues lo que quieran, viste Yo puse la tabla alta, mira Yo puse la de esto alta, mira Sí, pero tú no, tú no estás compartiendo No, porque... La competencia y nada Yo digo que no voy a abusar No puedo abusar Este, no, yo no vine aquí a eso Si hay cosas que yo me atrevo de honcar Es enjolar, porque yo soy el más que enjolar Eso está ya comprobado Allá en mi pueblo de Arecibo Me retaban a diario Necro, nunca Nunca pudiste enrolar mejor que yo Pero, bueno, también el rola bien También el rola bien Rola bien, rola bien Él sabe, él sabe que yo soy el más que enrolar Saludos a Necro allá Ponme el cumpleaños, traigo A cantarle cumpleaños a Necro Que Necro cumpleaños hoy, papi Feliz cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, feliz Felicidades, Necro allá en Arecibo, Puerto Rico I gotta see what's the prize though So I know what I'm competing for Papi, 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 you know what I'm saying Yeah, yeah, yeah Por el Stunner, Stunner Award Mira, él está compitiendo por esta, por esta tatuilla Oh, ok That should look a little wanted in the air Oh, it works? Oh, shit, it's better than last year Yo lo mandamos a hacer allá en Italia Yo vino de Italia, brother Exactamente No, no está pendiente porque está el pana este Mira, brother, vete, vete, porque lo tienes nervioso Ya me regañaron con el embuste de la primera También con nosotros está... ¿Ya presentamos pirata o no? Sí, sí, sí Fue el primero ¿Presentamos pirata ya? Ok, con nosotros también está Gabi, Uzi, papi Aquí, hey El hombre de live Que ya mismo vamos a estar live con Gabi, Uzi Tenemos también a Calo, Calo de Calo PR Albert de aquí de Increation Tenemos a un invitado recurrente Que ya no es invitado Ya le es parte de nuestro staff Mi co-host Mi co-host Brian y a Bibi Pinto Mi man está aquí ¿Quién es mi man? Ese es el invitado más especial, papi Hoy tenemos con nosotros un artista Cantante, compositor Válgate Jack of all trades All that in a bag of chips, nigga Piru, piru El fucking Piru Papi está con nosotros Tu sabes, papi Cuando ustedes ven los stories Que yo pongo Un blon Dos blones Tres blones Aquí se fuma con cojones Este es, este es, este es, papi Piru Uy, la bestia Tenemos aquí directamente True life music I'm in the building, bro Don't be scared No empujen Que hay bastante No sé, everybody Yo, papi Todo el mundo está como que bien callado ¿Qué es eso? Sí, porque están bien concentrados Por eso yo no quería hacer la competencia ahora Pero, bueno ¿Cuál es el miedo? Oye, ¿y quién está cogiendo el tiempo? ¿Y el tiempo? El tiempo Producción Pero lo veo que está afuera Tienes que darme un brequecito a este Para que pueda tirar fotos aquí Pero no Se pueden quedar ahí Pero se quita Para que Producción pueda tirar fotitos Yo, ¿can I get filters? I didn't get I didn't get none Y'all trying to cheat on me? No, papi Todos tienen las mismas herramientas No pueden decir que tienen Menos o más Está todo igual Hasta los grinders, ¿verdad? Sí, tienen tres gramitos Tres gramitos Gracias a la gente de True life Honey Papi Y todo el mundo fue Y compró su receta Cada cual fue Y compró su receta Individual Nosotros no compartimos Nuestra receta Ya saben Tranquilo Esa toma no va a salir Esa toma no va a salir Tranquilo Sí, entonces Cosas que pasan Tras partidores Pero nada Tranquilo Seguimos He said Fuck the competition Fuck the competition Hoy se celebra hoy Hoy se celebra otra cosa No solo el 420 De la hierba Hoy es el nacimiento de Hitler De Adolfo Hitler ¿Por real? ¿Por qué? ¿Por dónde está? Esa no, esa no Tranquilo Este Adolfo Hitler Adolfo Hitler Cumpleaños Oye ese cabrón Hoy le deben estar metiendo Creo que hoy Es que le meten la piña Por el culo en el infierno Yo creo que en los cumpleaños Dia festivo Dia a la madre Todo eso Te meten una piña AGB Se murió Se murió Se murió Se murió el pirata Llame una ambulancia Por favor Elisa no Elisa no Yo, I can't even Hear myself Oh my God No me escucho No te escuchas Tranquilo No, no hay muchas cosas De escuchar Yo los tengo Puesto por Por costumbre Para saber si los oigo O no los oigo Pero no hay No hay muchas cosas Para escuchar Tengo unos videitos Ahí que ahorita Vamos a hablarle De la historia De ¿De qué historia? De por qué la Por qué la marihuana Es este Marihuana Inlegal ¿Ilegal o marihuana? No, no Porque es ilegal Porque la marihuana Se convirtió en ilegal Vamos a darle Vamos a darle Eso El primer videito Que está arriba Vamos a darle Un charado A Cuando lo abra Le damos un charado Porque no veo nada ¿Qué? Ah, papi Estamos al garete Hoy Es que estamos muy arrebatados Estamos fumando Muy temprano Cabrón Han sido demasiados Blones Yo tengo Edible en la cabeza Pero es bueno Tienes amigos Que recuerden Eso va a reventar En el producto Ya mismo Ya mismo Y me ven barbuceando Hablando bien loco Así como que me fui De los temas Pues Reventó el gomi ¿De qué gomi? Sabieron que era De mil miligramos Era la mierda esta ¿De cuánto? De mil miligramos Damn, bro Estamos jodidos ahí Pero mira Dale play a eso ahí A ver A tú también Esto hay que pararlo Dejad un hat y explicar Lo que está pasando No, no, todavía no me ha dado Pero No sabía esa parte Producción Tienes que Desenchufa Mira, mírame Mírame Desenchufa eso Y enchúfalo otra vez Ay, ahí está Dale para atrás Dale para atrás Porque no No sabemos Lo que está pasando Tranquilo Que hoy estamos Que podemos hacer Todo lo mejor Que sea Ustedes no escuchan eso ¿Verdad? No Ni con los audífonos De acá Lo que los deje Marijuana es a plant That comes from Asia It's been used For thousands of years A cousin of marijuana Hemp Was a common plant That people would farm In the United States Ok, pero Hay que darle pausa Porque es en inglés Y entonces Nuestra audiencia Ah, pero lo sé Jardes Ah, el garete ¿Qué le cambiamos? Le cambiamos la computadora A una Mac Y el nene no sabe Usar Mac Como si eso fuera Una ciencia Yo soy humilde Android Android Play mira ahí En el medio That's exactly What I'm saying I fucked Tranquilo Que tenemos Toda la noche Que esta gente Están jolando Ahí todavía Marijuana Marijuana is a plant That comes from Asia It's been used For thousands of years A cousin of marijuana Hemp Was a common plant That people would farm In the United States Back Our first president George Washington Had hemp plants On his farm The drug marijuana Was introduced Into the United States Tu lo tocas Y ya Oye Si Juan ha cambiado La computadora Por lo menos Un memo Un email Es que eso es Un adapto Es un adapto Es la misma mierda Vamos a explicar As we know it In the 18th Scene after Marijuana is a plant That comes from Asia It's been used For thousands of years A cousin of marijuana Hemp Was a common plant That people would farm In the United States Back Our first president George Washington Had hemp plants On his farm The drug marijuana Was introduced Into the United States As we know it In the 1850's Soon after Laws were created To regulate its use In 1906 The Pure Food and Drug Act Was passed Which was What do you want To stop it To connect it No no Tranquilo Lo que quiero Es que Expliquemos Expliquemos Que es esto Es una mata The plant is in Asia Para allá China Whatever Allá empezó In Asia La marijuana Viene de Asia El hemp Y todo eso Y hasta el primer Hasta el primer Presidente De los Estados Unidos Tenía finca Si fincas de eso El fumaba El fumaba El tenía una finca Y el fumaba El fumaba Joder Como quiera Así mismo De mierda Lo vamos a subir Yo 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 te oigo Yo te oigo Ahí está Connect Ahí era bajo Ahí dice Los mariditos ahí Connect Ahí Este no es Este no es Este no es A ver Tuviste el connect Vamos a ver Si era Este no es Entonces si sabes Que ese no es No me hagas caso Y hazlo como es Hazlo bien Cabrón Lleva trabajando Bien cabrón Desde Es que nos hemos dicho Que tenemos a Carlitos Afuera Carlitos está afuera No quiere No quiere hoy participar Pero está ahí Y Carlitos lo tiene Bien nervioso Era Carlitos Cálmate Cálmate Tranquilo Dale que ya está conectado Nos fuimos No está conectado A ver Cálmate Algunos estados Pusieron la marihuana Como que era Un veneno ¿Verdad? ¿Lo que dijo la dice? Poison Poison Because of Suicidal Attempts Supposedly After the mexican Revolution In 1910 Many mexicans Sought refuge In the United States Many use marijuana As a recreational drug To relax after work Recreation En Puerto Rico Ya mismo Papi Ya mismo Hoy mismo En Puerto Rico Había una reunión No sé en qué quedó eso No lo he visto Pero hoy en Puerto Rico Había una reunión Sobre Para poner los temas De Pues de los beneficios Que le traería A Puerto Rico Tener la marihuana Recreacional Uso adulto legal I thought it's recreational Over there though Oh no It's medicinal No 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 Es medicinal Es medicinal Estaría cabrón Que la ponga Recreacional Porque Eso traería Como que Turismo Con cojones That's crying Menos crimen En verdad Porque Pues Empiezan a bajar Claro Y en el campo De la medicina Pues pudieran Estudiarla mucho más Viste también Pudieran estudiarla Mucho más Pero Todavía no quieren Hacer eso That's okay Don't worry 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 In 1930 The Federal Bureau Of Narcotics Was created And headed by a man Named Harry J. Anslinger Anslinger argued That marijuana Causes temporary insanity And he created A propaganda movie Called Reef This movie You saw it Reef Reef Madness I think it's called Have you seen it I haven't seen it I haven't seen it But I've heard a lot People talk about it I've seen it You've seen it Pirata Talk about the movie What's there with it It's a very old movie It's like 1930s Whatever the fuck Todo el mundo Está fumando Están actuando Como Están tostados de la mente Como que Esa es la película Que ponen en los cortes En Disjoint Que ponen una película Que están Esa es la película Esa es la película Que puso toda la gente En América Against it Si puso a todo el mundo En contra de De la hierba Y eso fue este tipo Este Como era que se llamaba No me acuerdo La competencia Como va Como va la competencia Tiene que estar buena Porque no están hablando Ni nada Están calladitos ¿Puedo rolar el papel? ¿Puedo rolar el papel? Papi Usa lo que tú quieras Para un blonde cabrón Porque Marico I'm starting to feel Uncomfortable La envió a este Un blonde como 30,000 veces No sé si la salida A mí hasta más Nos fuimos Nos fuimos Un viaje Nunca vimos Que es lo que Estaba pasando Aquí Este Papi Usa lo que tú quieras Vamos a ver Que era lo que Estaba pasando Con Reef & Man ¿Sabes? Ahí que era Apaganda movie Called Reef & Madness Which showed Young people Consuming marijuana And behaving Recklessly There is also Some speculation That two of the Financiers Of that project Y pero era una película Yeah Had a special interest In trying to outlaw Marijuana Both companies Had business In the industrial Fiber industry In order a competition With No Buste Buste Dale Dale Cuando lo estés viendo Allá en tu casa Gatcha Y ahí va a darle Para atrás De verdad No Ya cuando lo estés viendo En tu casa Lá para atrás Y cheque Ya Ya la gente Vio quién era El El que estaba Nada Estamos bien Bien perdidos Aquí Estamos bien perdidos Aquí pero Es que yo quería Conseguirlo en español Para dejarlo correr Pero no pudo Eso fue en 1937 Que pasaron El que te da ganas de chichar con todo el mundo Hombre Hombre Mujer Con todo el mundo Eso se llama empate Yo no lo había dicho Pero cuando terminan Redondo Sanorgía Porquería Cabrón ¿Quién carajo? ¿Quién carajo? Esto es Esto es Pues el gobierno Con su amarillismo Y Eso es para que la gente No lo haga And they make it look bad You know what I'm saying? Cabrón Claro Fumar Sexmaniacs Despite these findings Marijuana laws Became even harsher In the 1950s Federal laws were made That made it possible For a person With a first time Marijuana possession offense To be given up to 10 years in prison Even though in the 1960s Can I get those papers? 10 años 10 años De cárcel Porque si te cogían Con un chupito de hierba Un motiquito 10 años 10 años Pero eso con el tiempo Pues eso seguió Porque hasta los otros días Te cogían con Creo que hay un Puerto Rico No sé dónde fue Que unos videos Que salieron No, son unos policías De acá De los Estados Unidos Yo con la cámara Cuando salgo Este Garete Garete Está bien Eh Producciones Increation Cabrón Pero porque estoy tratando De hablar Y me estás pidiendo cosas Estamos haciendo un podcast Cabrón Eso es lo que es Para Vamos a seguir viendo La mierda Esto fue Nixon fue Que creó El DEA La guerra De las drogas Contra 1970 Cabrón Yo no había ni nacido Ah porque es un Schedule 1 Drug They're trying to make That shit look like Heroin Fuck man Look how They put it there With a Jeringuilla And kill it It's fucked up That's real Fucked up Hay marihuana Hay marihuana Inyectable No Edibles Hay pastillas Hay pastillas Un guento Crema Pero inyectable Yo nunca Escucho No 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 Está bien That's some crackhead If you inject it Will you still crack it That ass After the study The director of that team Raymond Schaefer Recommended the decriminalization Of marijuana And stated The criminal law Is too harsh The actual and potential Harm of use of the drug Is not great enough To justify intrusion By the criminal law By the 1980s however Penalties under President Ronald Reagan Increased And the three strikes law Was made Which created a mandatory 25 Oh Reagan Reagan fue el que hizo Los three strikes Es que si Como que Eso todavía existe En like Other states Pero no Necesariamente Con marihuana Cualquier cosa Tú te coges Three strikes Con la misma mierda Y te jodiste And that's it Fucked up Yeah yeah Es lo que te dan vida Verdad Yeah A mi me paso eso De los trick strikes ¿Tree Strike? Three strikes ¿Qué? Que no puedo hablar Así no puedo hablar Cabrón Three strikes Estoy haciendo lo que puedo That was your three strikes Right there Three times in a row A mi me paso eso Me paraban Con la licencia suspendida Y me pararon tres veces Con la licencia suspendida Pero era que Ningún policía me explicaba Que El día que me paraban Me daban un ticket Que cuando yo iba a pagar allá El otro día Ese ticket no estaba So Yo ese otro ticket Nunca me enteraba Nunca lo pagaba Volvía Me suspendían la licencia Eso me pasó Tres veces corrida Y me suspendían la licencia Por cinco años Cabrón Tuve que mandarle una carta Al juez llorando Que Paja Fue bien cabrón Lloriqueando Y me dieron la licencia Para atrás Un poco la pierdo Cabrón Cinco años Por los three strikes Este video es largo En cojones No tenía más nada Hoy venimos a fumar Fumando y viendo esto Y si ustedes no saben inglés Dale pa atrás Estos videos son para rellenar Estos videos son para rellenar Sí Es lo que nosotros Enjolaban Es lo que ustedes Enjolaban Ese era el video Esa era Marihuana Están actuando en consecuencia De la ley En lo que los muchachos En su lado Es para ustedes Ustedes vean el video Nosotros ni vamos Ni hablar más nada Del video We just talking shit No lo prendan No lo prendan Hay que evaluarlo No lo hiciste Te veo ¿Dónde está el tuyo? Estaba ahí Hace rato Cabrón Con eso no te gana Ni el ejeguato Es tan feo Que está esa mierda Cabrón Vamos a evaluarle Rapidez ¿Quién terminó primero? Piratas Si llevan jolando Tres horas Piratas Terminó y hizo el fumo Piratas lleva desde Ayer Piratas lleva tres Piratas cuando estábamos Organizándonos Ya le habían empezado Bueno pues Rapidez Piratas Llegan a los puntos Ya de rapidez You got the The score I've been finished But I tear my shit apart Este cambio de Descualificado 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 Ya descualificamos El primer Concursante I don't smoke I mean I only smoke Papers I don't smoke That nasty You guys I hate it Because My blood Is better than Everybody Well my blood Is better than All you are You tripping That's my trophy That's my trophy That's my trophy Si tu no You're not You're not Arrebatado A veces Esos tipos De cosas No pasan Nigga I'll be doing A lot of shit When I'm hot I'll be forgetting At that moment I don't know I put all Arrebatado When I sneeze And I'll be like Eso a mi Me está pasando Recurrentemente Y me tiene Preocupado Nacho Eso no Nunca me ha pasado ¿Cómo va a ser? El mercado jovencito ¿Qué edad tiene Carlos ya? Y lo que lleva Fumando Son 23 días Exacto Nah, nah Lleva un año Oh, Carlos Cumple un año Nacho No sé cuándo Pero Yo creo que tú Cumple un año Ahora porque Yo me acuerdo Que para el Fortuny El año pasado Yo te noté Raro ese día Tú no fumaste Aquí con nosotros Pero yo te noté Raro Ese día Mala mía Si lo estábamos Tirando al medio Pero sí Fue para el Fortuny Que después Un par de días Después Yo te vi fumando Y dije Ajá Y me dijiste El Fortuny Y dije Un año Que ahora cumple Un añito De estar medicándose Happy birthday To you Happy birthday To un país Con las canciones That niggas A remix Man Today He's doing His thing He's there He's there I am I'm there What about you What you be doing When you get high Like Get that You get the Munchy Detox Detox No pero he tenido Mucho ocio Y tuve que conducir Un par de horas Y a mí me gusta Fumar mientras conduzco No hagan eso Gente No hagan eso Soy ilegal No se debe hacer Yo lo hago Yo soy un profesional Yo Soy un profesional Fumar desde los Fumar desde los 13 años Yo soy un profesional En la marihuana Puedo Puedo A weed educator What was the weed like back then It was trash No pues regular Porque antes era todo regular Antes era No sabía lo que era Indy casa Si tu En PR Si tu conseguías algo exótico Era creepy Lo que le llamaban creepy Que de seguro podía ser Que era cualquier cepa Yeah De alguna otra Nombre O breve Pero nosotros le decíamos creepy Eran diferentes Porque tu El creepy de fulano No era como el creepy Del otro De allá Eran hierbas diferentes Pero para nosotros Eran todas creepy Creepy Lo único que cambiaba Lo único que cambiaba Era creepy Yeah Entonces venían huevitos No pero lo único que cambiaba Era el sello El payaso El Ajá Depende del tirador Si tu iba a ir a la perla Eso era NBA Jordan Las mil marcas Y tu no sabes ni que hacerte Caer Esa gente encima Ahora yo me cagaba Con los chamaquitos Ir a la perla ¿Cuál ha sido la marca Que más tú de esto? NBA NBA Ya yo llegaba ahí NBA Y yo decía NBA Para que me cayera el NBA Porque cabrón Presente Presente Tipo tú bajabas para allá Yo me imagino que eso debe ser Así todavía ¿Viste? En verdad no sé Hace muchísimos años Que yo no voy a la perla Pero tú bajabas para allá Para la escalera Y cuando tú llegabas ahí Estaban todos los tiradores Te caían arriba Que Barro Loco Este Mis nombres Barro Loco Barro Loco Silvestre Me acuerdo que había Muchos de los muñequitos De los Tiny Toon Tamaña Para mí Para mí Todos esos son leyendas Yo nunca ni fui Ni una noche de galería No sé ¿Qué es eso? Eran así Después Nombres de deportistas De los atletas Del momento No, no No están para atrás No están para trabajar Los Batman Tenían los Batman Los Major League Ajá Superman Tenían cosas así Las cosas no han cambiado Están tracos Over there No, no Papi Chacho Ahora mismo Las flores en PR Están por encima De las de aquí Esa gente De Borincana Papi Esa gente De Borincana Todos esos tren Que esa gente tira Están súper duros Y no solo en Borincana Hay como 30 marcas De streng De allá De PR Perdón Recuerde que Puerto Rico Tú escupas Una pepa de limón Y sale el palito En par de semanas Terreno en Puerto Rico Es fértil Viste Y al clima Y todas esas cosas Aunque yo me imagino Que todo esto Es outdoor Indoor Indoor Sí, todo esto Debe ser indoor Todas estas Streng Cabrones Deben ser indoor Obligados Hasta está buena La de Arcángel La de Arcángel Está buenísima Yo no he probado Ninguna De los amigos míos Que me dicen Sí, porque Cuando yo fui a PR Me llevaron un dispensario Pero pues Era lo que había ahí Pues yo no andaba En mis propios vehículos O no podía estar exigiendo Llévanme de Audi O llévanme Donde me llevaron Yo fui Hace poco Hace poco Pude darle un John Z Sí Eso no Eso Heavy Edward 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 le ha dado A los John Z Edward tenía La otra vez Este No Le peina por largo Yo no he cachado Tan duro Tan duro O Es mucho Yo no he abierto Los chicos Los chicos Los chicos Los chicos De California Los chicos Son buenos Son buenos Porque me trajeron A través de esos Man, por aquí está La cajita Yo creo que yo la Bote Pero por ahí está La cajita Que me gustó El empaque Mano Qué cabrón Esos empaques Tú los abres Tiene un truquito Pa abrir Los Y están Esos Y yo estoy loco que ya aquí en la Florida yo entiendo que se han tardado en hacer legal recreacional porque ya hace rato que aquí es medicinal aquí aquí creo que el primero de junio ya podemos andar con las pistolas aunque no tenga licencia para cargarla ya la puedes cargar no se confunda gente un consejo a los panos míos que tienen felon y esas cosas cabrones no se confundan si tienes felon y no puedes andar con la pistola como quieras vas a ir preso cabrón pero pues july 1st you're allowed to have a concealed weapon si exacto si tu no tienes problemas con la ley puedes tener una pistola encima y como quieras van a seguir haciendo background check y esas cosas lo único bueno de eso es que si tienes la licencia cuando vas a comprar una pistola you can get it the same si te la llevas ahí mismo no lo que estoy diciendo si no tienes que tenerlo entonces tienes que esperar 3 días pero puedes aún no puedes conseguirlo con la licencia ya está para que sepan no es para que se vayan ustedes loquillos no se vayan por ahí con la pistola si tienes el perro ni no puedes andar con armas eso nada eso no el tema no es de aquí no sé por qué estamos hablando de eso pero cabrón quiero enseñarles un video aquí este video sí que lo voy a dejar correr solo y ustedes escuchen los no pero los de la competencia no pero si necesito papi usted pida por esa boca que aquí eso no se va a acabar ok 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 déjame me get a 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 run that oh shit oh shit damn piratinski we don't care millonario claro todos estos maricones me han robado una moña todos los que están aquí cada mano es que son moñas llegará llegará hasta allá yo creo que no llega hasta allá no llega ya lo cabrón le puedes dar su mano a cámara cabrón que es esto que es esto coño yo yo iba allá con un yo gajé un puñado aquí aquí se vio en la cámara yo lo pasé para atrás la cara la cara la cara mira la cara mira edward producción edward prendele el televisor de aquí para que puedan ver lo que es de lo que vamos a hablar para que ellos lo puedan ver ahí este por ahí está el control debe estar por ahí en alguna esquinita y maggi donde está maggi que yo no está maggi saludos a maggi que maggi está aquí con nosotros papi se ha fajado se ha fajado aquí todo el día con nosotros que la ve ahí viene viene ahí está maggi maggi diga algo diga algo mira en ese micrófono saluda aquí a la gente del podcast no está en cámara pero saluda por el micrófono no puede hablar dice she's good she's good she's good videos de los monos si que eso es totalmente falso eso es un fact malísimo pero aquí le voy a poner video para que a cualquiera metete tú un cuarto de humo así por cinco minutos si porque mira a ver a ver a ver a ver a ver a ver los brain cells i thought the same thing you know i didn't start smoking pot until about five years ago i thought pop made you stupid now i bought into it just as much as anybody did i realized when i was like 30 years old that i was tricked i was like you got to be kidding me 1974 the heath tuland study ronald reagan announces the most reliable scientific sources say permanent brain damage is one of the inevitable results of the use of marijuana hermano brain damage damn full of marijuana apparently 30 joints a day had begun to atrophy and die after 90 days brain damage was determined after counting the dead brain cells of both monkeys who had been subjected to the marijuana and ones who had not this study became the foundation of the government and other special interest groups claim that marijuana kills brain cells here's what they didn't tell you after six years of requests how the study was conducted was finally revealed instead of administering 30 joints a day for one year dr heath used a method of pumping 63 columbian strength joints through a gas mask within five minutes over three months they suffocated what they did is they put these gas masks basically on their face and they pumped pot into it but without additional oxygen so after x amount of time the brain shut down well if you suffocate the first thing that's going to happen is your brain cells are going to die with lack of oxygen so what they did is they suffocated the monkey showed all these dead brain cells and then then went on to associate it by saying that cannabis use causes your brain cells to die and how many people not knowing the origin of the study have gone on to quote it and record it and now people believe it studies since have shown no signs of any brain cell damage in 2005 new research suggested that marijuana could possibly stimulate brain cell growth in the 2005 probaron que la que la marihuana puede producir estímulos en tu crecimiento de las células de tu cerebro si se sienten brutos porque son brutos cabrones así que la marihuana no tiene nada que ver 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 que lo hice mientras estamos viendo videos para no frontear mucho pero papi mira cómo esto quema de los tres lados de chequea chequea grab that blunt grab that blunt let me hit that cause people got to be the judge of that can y'all guys pass that down that's why this nigga is not in this competition nigga this shit look like the jesus in brazil the tower perfecta jala nítido perfecto pero pasalo pa atrás no se que jala bonito pero pasalo pa atrás pirata cuéntanos algo de cuando tu de tus andadas allá no se cuando en tus comienzos de no se como se sale de pirata estoy como no se como por donde se se deja ahí 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 espera pa allá abrí otra cosa más aquí a la mía pirata espérate me lo cuentas ahora este buh ahí esta ahí esta cuéntame pirata una anécdota de no se una anécdota arrebatado cosas que le pasan a uno arrebatado que no le pasan a uno mas que cuando uno esta fucking arrebatado coño macho ryan tú querías estar cuando lo de lo llegaste a verlo tú sabes que porque tú no cuéntame esa historia otra vez cuando se te perdieron las llaves tú sabes que esa idea fue mía tú sabes no no ve lo que pasó ahí vamos a meter una historia de nuevo ¿verdad? pues entonces pon el micrófono más de ti para que ponte la bola mirándote la cara la bola mirándote la cara afrentado yo yo dale rakiti rakiti cabrón triquiti traki mirándote el loco mirándote el loco con la rakiti mirándote la historia la historia la historia pirata entonces yo voy a hablar so you're gonna keep on with it so en serio que mi my uncle dropped the key cayó en el mar yo nadé yo tenía un cochillo you know a fucking shark and I stabbed him y lo mataste and I killed it and it wasn't even that fucking big what kind of shark was it it was a puma 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 shark yeah cause Cicero was talking to me about it and he told me the name but he forgot it yo le dije que era un great shark yo tengo la queja so tú estabas en el agua el cabrón se creyó que te la iba a montar y la puñalaste cabrón el tío de pirata creía que la sangre que había en el agua era de pirata y todos los mares y tú fuiste que le metes y yo ese tiro ese tiro también o no 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 el tío donde él estaba asustado nada yo vi un video los otros días son historias de la vida real si usted no cree va y vea el video que tenemos allá en pues ese video es falso pero era una situación similar era parecido si en el video tiene la llave en la boca yo estaba como no lo tengo aquí a la mano pero si no lo poníamos otra vez pero no lo tengo no lo tengo a la mano estaba en la otra computadora que cambiamos la computadora mira no pierdas joréstrica y traki mirada al loco con la rakiti y rakiti yo le voy a apagar la satipa para que te diga no porque ya te dejo no te dejo playa no debe ser caro que puede que puede cobrar te estoy esperando cincuenta 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 como le tu eres no tenemos tenemos que contactar yo creo que si no como Brian le tu eres tu crees que si no tu crees que si nosotros le tiramos de que la de para pagarle para que venga para acá de un día para otro o algo así hace uno podcast y al otro día lo mandamos para atrás ustedes quieren que vendrá a hacer que carajo a hacer un podcast aquí con nosotros a joder aquí con nosotros le pagamos la estadía a lo que se coma a lo que se fume o cobrará cobrará un cobrará un de toda gente le vamos a pagar cabrón ese tipo es bien gracioso brother gracioso con cojones papi no es para metérselo cabrón no es para metérselo para que quede aquí con nosotros yo no sé hermano pero pues si alguien conoce podemos tirarle por las redes o sea como se llama la ay la bella kelin la bella kelin no yo creo que si yo creo que si que se llama bella kelin pero es bien gracioso hermano super super gracioso vamos a tirarle a ver a ver si lo podemos hacer un invento porque ya gallo cobra caro ya gallo no lo podemos traer gallo cobra caro con cojones gallo gallo si y más si sabe que tu no sabes 10 mil arrancando yo me acuerdo cuando el yo tengo fuente fidelina viste cuando el decía que cobraba 5 mil por 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 hacerle la promo a los negocios por ahí yo sé fuente durísima fuente bien allegada de que lo que le pagaron fue como 200 300 pesos y lo que te vaya lo que te quieras comer lo que te coma cuando quieras comer pasa por aquí eso era feca pero ya a esta altura me imagino que ahora sí debe cobrar bastante por una promo porque realmente él es el entretener hay alguna persona más entretenida que gallo ahora mismo en las redes por ahí dicha cabrón dicha no hablemos de eso yo no quiero hablar de eso se lo dejamos gracias gracias por venir le cantamos cumpleaños y todo este ¿quién es esa dicha? la faquita dicha la que hemos hablado aquí sí pero está switch está bien a los locos está bien a los locos no vamos a hablar de eso eso es el lunes vamos a grabar y hablamos pelamos a dicha hoy estamos aquí más que fumando yo ¿estás about to watch that fight? ¿cuál fight? con Javante Davis y Ryan oh sí sí voy a voy a voy a mantenerme firme a Ryan pero siento siento que está slacking $1,000 $1,000 on Javante Davis the tank nigga pero pero yo voy a mantener me voy a mantener que voy a Ryan pero lo estoy viendo como que como que flaqueando como no sé es que mira tú sabes que eh that's the biggest fight of their career you know what I'm saying none of us what do you mean me gusta hasta apostar a los underdog porque si sorprenden es que nadie es realmente un underdog pero no yo estoy seguro cabrón Javante Davis he never hit the floor yet no se ha caído los dos son pero los dos son dos peleadores del carajo viste los dos viste pero los estoy viendo como que faranduleando mucho tan they both look a little scared si 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 donde vamos a ver esa pelea vamos a ver esa pelea juntos vamos a ver esa pelea juntos para tu casa yeah absolutely ya está ya está party party de sorullo traigan sus cositas ya está floricha a todo el mundo el que quiera venir aquí está la dirección mira cabrón licha licha hizo el party invitó a la gente pero no era a todo el mundo tú tenías que tirarle a ella o a alguien no sé cómo era tú le tirabas a alguien por instagram y te evaluaban si te daban el ping tú llegabas al party aquí está aquí está la dirección todos los que quieran llegar lleguen diablo puso una dirección aquí de pine hill o a nadie pine hills pero nada bro es going to be a good fight y debe estar chévere debe ser tremenda ojalá dure la pelea un rato y no ninguno de los dos noquee como que en los primeros pero como tú piensas que va a ser este se va por noca ryan garcia he got the left si te va con el left y te pillas bien pillado vas pa'l piso pero javante davis ha hecho queda tan duro cabrón ryan tiene un problema que baja la mano izquierda movimiento que él hace que baja la mano izquierda pero exacto ya a estas alturas ya tienen que haberle arreglado esa mierda pero a veces son cosas papi de memoria muscular que después que ella tenga par de palos metidos que le hayan dado par de palitos se le puede olvidar otra vez y bajar la mano if ryan garcia don't beat tank by knockout he's not gonna beat him by decision no 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 por decision no you know he got the whole may wear the team behind exacto él tiene el foco él tiene más el foco que ryan y ryan ahora mismo este se lo está gufiando hasta de que él no es ni mexicano yeah cause he don't speak spanish exacto él es de descendencia mexicana tiene su descendencia pero sí sus padres son mexicanos pero él él no habla ni español ¿me entiende? exacto pero este se lo está gufiando por eso el hermano del también pelea el hermano de ryan garcia mira y los blones esos ya están todos echarlos para acá para ver deja ver de pirata ay ya que pirata yo my my blon is the best man best one of all of them look at that prendelo tienes que prender todos los blones y darte una cachada mira lo bien mira lo bien mira lo bien observe it yeah observe it look at that look at that bro lo tengo que prender yeah yeah tienes que prenderlo esto está scary va a prender cabrón that shit got a firecracker mira lo bien mira lo bien mira 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 si no esta es la el año pasado el año pasado pirata hizo la haribote lo hizo no sé no lo hice lo hice chiquitito lo hice chiquito pico pito que no se fogone so se llama se llama pinehills blunt the pinehills blunt and what side do you like what side it yeah what side do you like the other one that one the ghetto part yeah cause it's called the pinehills that's called no that's superstar that's that superstar ouch pinehill style bro yo lo voy a prender por acá porque a mi parece que por acá we're having some technical difficulties no 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 jala bien porque tiene tiene múltiples personajes no tiene como como estructura tiene como estructura viste si vamos a evaluar pues el craft es así como pequeño ancho a pequeño esto es bastante old school pirata pirata es un tipo old school so pirata next papi dale no no pero uno nada más papá que este es de Gaby ya lo quieren hacer todos juntos es una braster coño se ve bien presadito está bastante derechito tiene sus formitas viste yo lo hubiera hecho más derecho claro es medio cónico un poco tiene filtro no no tiene filtro no no tiene filtro pirata tampoco tiene filtro hell no they don't need that shit that's what's called a pond hill blunt that's called the row 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 a ver de calo ah shit that shit fucked up cual cual come on bro calo es el junk aquí el más el más rookie el más rookie cabrón ese es mi primer Philly en hoja este es tu primer vlog en hoja si de verdad pues papi es un híbrido del de Gaby con el del pirata es cierto es un híbrido está bien bien intermedio viste bien intermedio entre el pirata y eso este ese es el clema ok finito ahora para fumar mira lo bate está chévere tiene filtro tiene filtro tiene filtro son puntitos a mí me gustan con filtro para que esto no es un filtro esto es un tip tiene un tip tiene una punta porque esto no filtra nada el aire pasa por ahí no 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 igual igual como el de Gaby también quema derechito i guess i guess the biggest a medio apretadito a nivel de que sentí que el diente se me fue para atrás está muy apretado porque you know está medio apretadito manoche es un híbrido es un híbrido es un híbrido es un híbrido esta sí que es la varita ahí se le hicimos a drum line when the niggas in the line he's like with the music that's what that is niggas use the force master make a wish that's so cool déjame explicarte déjame explicarte algo ajá antes que te explique eso yo vi que se le cayó el mío tiene un concepto este pan es cantante eso pues claro va a traer esto con concepto hey this thing about the bamboozlas let's hear this it comes apart it's two-tone you can disconnect come on yeah bro hey bro we're not about to listen to this bamboozla the fuck out of us that's a his and hers that's what it's called his and hers his and hers fuck it you break it in half and you like whichever one you think is gonna smell better it's called the anti-lock childproof it's a fact that shit look like a lightsaber impresionado impresionado de la manga 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 de pintor se lo fumó ya el cabrón no no está por aquí en la en la en la en la tripeturbina no 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 tire no tire oh flopetarlo el petarlo el cheribón come on man ya yo le tengo un nombre it's called the stroke'em choke'em nigga that one's called nasa come on man ya se llama nasa yeah grab that ship la nasa papi eso se llama date quieto desde acá estoy viendo que es triper triper filter triper tip triper tip eso se llama un tres en tres tres gramos con tres filtros dámelo acá maricón tres padre tres padre you know how wendy's got the four for fours and the five dollar biggie bags also three for three nigga it's a grab and go exacto yeah we call that shit in and out el bolsillo y te fuiste se ve bien pack papi está sólido pack un detalle que vi que se nota que Javid tiene tiene experiencia en rolando es que estruja el papel yeah man y la gente que no la gente que no sabe eso pues no lo hace y yo me di cuenta pero esa persona no sabe tanto en rolar hay que estrujar el papel cuando tú rolas en papel para que el papel cree como unos caminitos para que en esos caminitos el humo fluya por esos caminitos y no se le hagan ¿cómo se llama eso? cuernitos yeah yeah you don't want it to but for the doobies to smoke good you gotta grind the butter real good too oh si no el que enjola en papel tiene que grandiar muy bien tiene que grandiar que quede bastante picadita no picadita picadita bastante porque si la dejas como que en moña ha hecho quema quema mal vamos a prenderlo porque pues la mecha viste como un petalo 3 and 3 para cuidado yo ahora viene dira esta cabrón que fuera un prank se le ha hecho boom se te fue el diente se le fue esa que fuera un prank y ahora mismo baa lo daba esto que daba cabrón yo I've seen niggas do that shit with cigarettes come on man they all smoking I like the papers right now I just feel like I don't really like the taste of it it's not something that I really don't know yo no apago el blunt es lo que pasa entonces estos se me apagan y estos pues se quedan prendidos yo fumo y si hablo mierda un poquito sigue prendido y no tengo que estar prendi 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 aunque se me you know the one problem I got with papers is cuando ya no quiero maná I be putting them to the side thinking they're gonna turn off and they don't turn off because you gotta grind the butt up like a lot a lot and make it kind of like because I always roll with filters and shit so hit that shit don't be scared don't fight it light it nigga yeah that shit's lit toss that hit that hit that shit yo probé todos esos blones y esto todavía está prendidito ahí y quemando derechito papi that shit was cute bro we get it oye el momento quien ganó quien ganó como se decide todo el mundo ahora mismo pues en verdad todo el mundo en jolo cabrón pero tengo que tengo que dársela que este año el ganador de este año de la competencia esta es la segunda segunda competencia de este año no no puedo no puedo dárselo a él porque en verdad ha hecho se lo ganó piru porque ha hecho cabrón ese está cabrón hizo una una cosa tecnológica de fake news fake news i didn't even say it's rig it's rig fake news lo hacía lo hacía uno lo hacía uno o lo hacía dos cabrón eso está bien cabrón felicidades un aplauso tenemos a la modelo tenemos a la modelo Magui Magui espera espera coge por acá coge por la base que lo pegamos ahorita yo pero todo el mundo sáquense una foto con él para que no no el año pasado dejamos que canado de piru yeah bro the you know how you got the incredibles that's the unpluggable nigga straight up that's what I said earlier I said that shit look funny nigga no 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 I think that's dope I got a coffee mug like that yeah felicidades felicidades ganador de este año pero eso no se queda ahí eso no se queda ahí aquí entre nosotros ganó piru pero en los comentarios la gente que comente pues el que piense que es el ganador pues vamos a escoger también todos esos comentarios y vamos a sortear algo y algo le vamos a regalar y siempre regalamos cosas buenas papi regalamos porquería oye yo tenía yo tenía cosas para regalar pero cuánto tiempo qué tiempo tenés qué tiempo estamos ahí este producción papi como una hora como una hora diablo no grabo nada hoy cabrón tú te imaginas no si si está grabando todo grabando es mi gente hoy en las cámaras está eso el papi yo no tengo miedo yo no tengo miedo los miedos que tenía el miércoles pasado no los tengo hoy pana cogiendo la cámara cabrón tenés que verlo cogió la cámara para chequear la cámara a ver si estaba grabando la cogió lo perdonamos lo perdonamos la gente que está viendo allá on youtube vote for me vote for me vote for me pirata está pidiendo su voto everybody's rick here vote for me pirata el uno gaby el dos carlos el tres piru el cuatro y pinto el cinco no yo no compito no pero piru no compite más nada porque ya ganó ya ganó no pero he still got to compete because that was he's not going to win again bro it's impossible that was your decision not the crowd's decision i want somebody to hit this somebody want to hit this i got two i got two i got two two blunts right there yo no tengo más nada si ustedes tienen algo más si no yo creo que ya vamos a ir rapeando esta mierda yo no tengo más nada y llegaron hasta aquí gente estos son unos caballos teníamos unas cosas para regalar las vamos a regalar el lunes porque después se nos pasó el tiempo aquí el lunes el lunes vamos a estar regalando esas cositas acontecidas de sandwichon de increation y de fortnite in smoke shot y este con nosotros estuvo el pirata gaby usi carlo javibi pinto el fucking pini y neme eduan en la cámara magui de todo el mundo es fácil por 20 pecha el papi es duro es un ¡Gracias!